Ya no podrá devolverse a la sección anterior Venimos a ver a Selva Viva porque venimos a ver a los animales Adelante Ya que el flash daña la misión de los animales 3. Podrá tocar el hígado 1, 2, 3 Aquí otra cortina ¡Qué es esto! ¡Qué linda! ¡Mira, yo quiero una vecina! ¡Mira, hazle! ¡Mira, Fran! ¡Mira, si no tiene nada! ¿La quieres tocar? ¡No! ¡Ya! Ellos pueden comprarlo ¿Qué es esta? ¿Por acá otra vez? ¡Sí, acá es esto! ¡Hola, bebé! ¡Mira, bebé! ¡Es como de plástico! ¡Vamos de gría! ¿Ya? Un mecanismo de descanso es aparentar ser venenoso para esta serpiente pero no es ninguna de las fotos Volvamos a la serpiente Porque yo quiero una foto con la serpiente ¡Mira, por favor! ¡Ah, que aquí quiero entrar! ¡Copo! ¡Iой poco! Ya puedo tirar del fondo en la asa Anderlinica ¿Qué? ¡A más! ¡Ley! ¡Puyo! ¡Por la grande! ¡Por la grande le puse puka! ¡Pero la la Ayer! ¡Puyo! ¡Puyo! Polina movida! ¡Motovéis fenomenal! ¡Puyo! 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 Se me da miedo, ¿cierto no? Que preciosa que eres Mira, la vieta preciosa Hay algún protocolo, si es que puede darle algo Lo puedo tirar a suelo y dar vueltas, ¿cierto? Si hay un caballo, lo tiramos con la birbana Para que tenga que comer ¿Puedo continuar el paseo con esto en un cuello? Que preciosa Mira para ello, me ve Lo peor es que sienten el miedo y ahí es cuando atacan La agarra del cuello Cuéntame tus células Toma bonito, toma bonito Eso Mira, está en posición de ataque Mira, mira Me va a atacar a ti Ya, ok, ya está la foto Señor Gracias Gracias ¿Dónde está? ¿Cómo que dónde está? Ah, pero qué buen trabajo estás haciendo, señor Comandante ¿Dónde está? Es el de Rapunzel Sí El que está vestido Buenas pequeñas Me gusta el de Rapunzel Me gusta el de Rapunzel Me gusta el de Rapunzel ¿Qué quiere comer? Hola Hola Ese va a hablar, ¿cierto? Hola Hola, precioso ¿Cómo estás? Hola, precioso Muy bien Salga la lengua Es una... Hay que tomar la acción, ¿no? Efecto Ideal que no, pero como está grabando Tomatela Ya Vamos a ver cosas, padre Espera Hola, amigos ¿Cómo estás? Les cuento que tienes pinitas en las piernas Tienes pinitas en los lados Tienes pinitas arriba y tienes pinitas abajo ¿Te duele? Yo lo estoy tomando por todo el lugar donde tienes pinitas Salud de la cámara No tiene flaca, así que no se preocupen ¿Qué? Rana chilena Hola, rana chilena Hola, rana chilena ¿Continuemos? ¡Acompáñenme! Los robas están entretenidos haciendo eso ¡Mira, qué gigante! Es una Juana Es una Juana Es una Juana Juana Es una Juana Es una Juana Para decir quieto, aquí arriba Está bien Está bien Está bien Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola 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 ¿Cómo un dinosaurio? También se siente como un zapato viejo Entonces estoy asentado con la serpiente y ya no quiero tocar nada Podemos apreciar como el camaleón está cambiando de piel en este momento y le está costando sacarse el pedazo de piel Está cambiando de piel, se está tratando de sacar un pedacito de la pata ¿Qué es eso? 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 Uno, dos ¡Oh! ¡Una cortina! ¡Es una cortina nocturna! ¡Ah, no! ¿La tele? ¡Ay, es la tele! ¿Qué es eso? No se acababa la serpiente No se acababa la serpiente Ah, no se acababa la serpiente, solo que venía la nocturna Despertó ¿Es de noche? ¿Es tarde ya o debería empezar a despertar? Sí Mira, ¿lo viste? ¿Lo viste? ¿A qué? ¿A las espejas a una oreja, pero en realidad... ¿Qué es eso? ¿Qué te quería hacer? ¿qué acababa la muerte de miedo? Me está mirando a mí, mira, 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 mira Katri Me está mirando a mí Ahora está mirando a la piel Me sigue mirando a mí ¡Qué lindo! Hola, aquí ha sido algo ¿Qué es esto? Aquí huele fuerte a pajarito Aquí? No, hay que sacarse la mezcla ¡Gracias! ¡Los estamos! Esta es la bonita que me hicieron en mi cabeza y me diólico ¿Te parece que me ropa en la chaqueta? Sí, chaqueta Nos vemos los dos estemos Se puso a ver la cámara ¿Está haciendo yoga? Dejá hacer lo mismo Me quería parar una pata pero no alcanzé Me cansé de grabar en video ¡Animales de granja! ¡Huele a granja! ¡Hay llamas a su izquierda! ¡Mira, mira, ven! ¿Qué es eso? ¡Huele araña! Uno Pegado en el vidrio Pegado en el vidrio uno ¡Ahí hay otro! Dos pegados allá que es café Arriba hay uno verde Acá arriba hay otro verde ¡Acá hay uno gigante! ¡Pero es la reina! ¡Mira! ¡Uy chavo, déjame verla pero de lejito! ¡Ay! Hay un animal que yo odio la vida y ojalá que se extinga Son estos Tú sabes que va a aguantar más que tú en la iglesia ¡Vamos! Chicos, las reglas No, tienen que escuchar reglas Las reglas Está prohibido correr dentro de la granja Y no se puede tomar ningún animal Solamente acariciarlos Pero ninguno se levanta, ninguno se toma ¿Ya? Y obviamente es un tiempo prudente para que más gente ingrese Es el que más fuerte muerde El que hay que tenerle más cuidado Al que viene para acá Al poncho ¿Cómo se llama? Poncho Hola Pa' de la palestra Pues vamos a dar el pito Hola Hola peluche Hola peluche Tienes que tocar al poncho, es muy suavecito El problema es que el poncho te quiere tocar a ti, pero tu tienes que tocar al poncho ¿Dónde esta poncho? Tócalo por atrás El poncho es muy suavecito, es como tocar al botón ¿Lo tocas tú? Es como tocar al botón Ahí eres, como el botón Ya, ok Se marchó Ya estoy grabando Va a tocar a poncho Yo toco poncho Parece un poncho De verdad parece un poncho Con la mascarilla del camarógrafo Esta es la foto estrella de Selva Viva Todo el mundo cree que es Photoshop, pero es de verdad Ya, oye y síganos en Youtube Síganos porque este gallo hace unos videos muy entretenidos Hoy día tu aquí en Selva Viva Quien sabe donde va a estar mañana Así que síganos en Youtube Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo